Cuando estuvo en el casting, cuéntale a la gente qué hizo y cómo estaba Fiorella en esas colas y fila y fila cuando estaba por ingresar a Calle 7. Te cuento que fue súper lindo ese día porque... ¿Fue sola al casting? No, vine con mi mamá porque me daba vergüenza y nadie quería acompañarme porque las de mi curso vinieron más temprano y yo vine con mi mamá. Las compañeras de curso también vinieron al casting. Sí, vinieron. ¿No quedó ni una? No, no quedó. Ríase, la están viendo. No, les mando un beso a todas las chicas. Bueno, vine con mi mamá, esperé dos horas en la fila, hacía un frío, encima estábamos con paraguas. Y después cuando entré acá estaba nerviosa porque no sabía qué decir, me daban vergüenza las cámaras, no sabía que me iban a preguntar, si me iban a hacer hacer algo. Y bueno, me dijeron que diga mi nombre, mi número, por qué venía. Y la verdad que lo hice tranquila porque creo que cuando estaba tranquila pude hablar bien porque si no se me iban a cruzar todas las palabras. Y cómo negarse a esa tremenda sonrisa. Y mira, resultó ser tremenda gladiadora. Y así lo puede ser usted este sábado 24 de octubre en las instalaciones de...